La competencia tiene un ganador, dos ganadores. Para mí, Croacia no fue un perdedor. Para mí fueron los dos mejores equipos que tuvo el Mundial de Fútbol. Digo, para mí, para el fútbol internacional también. Primero, discutible. Y segundo, yo no sé por qué se minimiza tanto el segundo puesto. ¿Quién? La mayoría dice, ah, segundo. Acá es el momento de Francia campeón. Sí, hay muchos que dicen, yo creo que depende quién también. No vi lo mismo de Croacia, por ejemplo, a lo de Argentina en el 2014. ¿Por qué? Porque la aspiración es otra, ¿no? La aspiración de Argentina, erróneamente, quizás siempre es ser campeón del mundo. Lo mismo pasa con Alemania, con Brasil. Entonces, perder una final deja un gusto amargo. Pero en Croacia, la historia es distinta porque, ¿quién no va a querer ser campeón del mundo? Todos. Pero también llegar hasta ahí para Croacia era impensado, con total sinceridad. Pero más allá, Tano, de los sentimientos que despierta el salir segundo. Después, con la cabeza fría, tal vez en un momento adecuado de análisis. Sí, pero somos los segundos. Somos también los mejores del mundo. El Mundial de Croacia ha sido inolvidable, sin dudas. Es un equipo que es joven para los mundiales. No hace mucho que participa como tal. Y bien sabemos de la historia, de la antigua Yugoslavia, de todo lo que representa. Una raza futbolera de muy buen pie. Pero no, como Croacia, tiene pocas participaciones. Por eso lo que ha logrado es histórico. Y el candidato era Francia y Francia cumplió con todo, tal como estaba establecido. Ganó todos los partidos en los 90 minutos. La verdad, no hay nada para discutirle a Francia. Nada, absolutamente nada. La lluvia que encima le dio un toque a la entrega de premios. Bien marcada en ustedes. Los paraguas se fueron con Putin y el resto quedó pasado por agua. Pero a los que poco les importó fue a estos muchachos. Allí está Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, dándole la copa al arquero Loris. De muy buena temporada en el Tottenham, que dirige Pochettino. Y de muy buen campeonato del mundo. No hay nada para discutir. Alguno por fanatismo o porque muchos siempre vamos con el más débil. ¿Quién no quería que ayer ganara Croacia? Es raro porque siempre nos gusta que gane el más débil en todo caso. Pero Francia ha sido un equipo respetable. Que tuvo un quiebre en aquel triunfo con Argentina. A partir de ahí todo cambió para Francia. Porque los tres primeros partidos del Mundial. Y bien llegaba con cierta chapa. No lo jugó demasiado bien. Entonces llegaba con ciertas dudas al partido con Argentina. Después del baile que nos dieron, todo cambió. Y esto es lo que pasó en París, obviamente. Lamentablemente hubo mucho festejo. Y tristemente hubo disturbios en el final. Hubo un operativo policial con más de 12.000 policías en la calle. Más que nada temiendo algún ataque terrorista. Y terminó de la peor forma. Si bien muchísimos y la gran mayoría salió a festejar en paz. Lamentablemente también pasó esto. Los enfrentamientos entre los hinchas y la policía. Y qué replanteo tendrán que hacerse. Ojalá sirva el fútbol para esto. Con el tema de los inmigrantes o de los que emigran buscando una mejor vida hacia Francia. De tantas colonias francesas que ha hecho a lo largo de la historia. Tanto castigo que le ha dado a muchos países. A muchos países. Y muchos que van a refugiarse a Francia y que encuentran las puertas cerradas. Bueno, hoy muchos de esos le han dado una enorme alegría. Porque la verdad es un plantel compuesto en un 80% por jugadores descendientes de africanos. Pero descendientes directos. Ayer los memes decían felicitaciones africanos por el campeonato logrado. Y el 80% del plantel de Francia estaba compuesto por primera generación de hijos de inmigrantes. Es más, el que le dio el gol contra Bélgica es nacido en Camerún. Su familia se mudó a Francia cuando él tenía tan solo dos años, un titi. Bueno, ahora tendría que replantearse muchas de estas cosas. Pero por lo menos que sirva para eso el fútbol, ¿no? Para darse cuenta que muchas veces se cierran las puertas de manera injusta. Después de todo lo que también las potencias le hacen a muchos países. A los cuales no dejan vivir con tranquilidad. Pero acá está el festejo. Este es el arco del triunfo. Y así como en el arco del triunfo hubo en diferentes puntos de Francia. O sea, lamentablemente terminó con algunos incidentes. Y acá en Mendoza también un puñadito de franceses que salieron a festejar. Como corresponde, segundo título en la historia para Francia. Recordemos que el primero había sido en la Copa Mundial que organizó Francia. En la que Platini confesó que habían amainado o arreglado el sorteo. El propio Michel Platini confesó que el sorteo de esa Copa del Mundo estuvo arreglado para que Francia y Brasil no se cruzaran antes de la final. Y cosa que finalmente pasó. Lo reconoció el propio Michel Platini que después fue presidente de la UEFA y fue apartado del cargo por corrupción. Un gran jugador era Platini. Terrible jugador. Pero confesó eso. Y tenía razón. Te propongo un rápido repaso entonces. Hablemos de una tabla de posiciones del Mundial. Está hecho. Está hecho. Denme un segundito y se lo doy. Primero Francia. Segundo Croacia. Tercero Bélgica. Bélgica. Cuarto Inglaterra. Sí. Quinto Uruguay. Quinto Uruguay. Sexto Colombia. No, Brasil. Argentina terminó... Sexto Brasil y séptimo Colombia. Las posiciones finales. Argentina terminó 16. O sea, fue el peor del equipo de los octavos de final. Terminó en el puesto 16. Francia. Croacia. Bélgica. Inglaterra. Uruguay. Quinto. Sexto Brasil. Séptimo Suecia. Octavo Rusia. Noveno Colombia. Décimo España. Un décimo Dinamarca. Doce México. Trece Portugal. Catorce Suiza. Quince Japón. Dieciséis Argentina. Y de ahí hasta el final, el peor de todos fue el debutante Panamá. Que fue el que perdió todos los partidos y por una diferencia mayor de goles. Porque Egipto también perdió todos los partidos, pero le hicieron menos goles que los que le hicieron la Panamá debutante en la Copa del Mundo. Pero se dieron el gusto de estar. Claro. Obvio, primera participación mundialista para Panamá. Y celebraron el gol del 6 a 1 cuando se perdieron con Inglaterra, como corresponde. El primer gol en la historia de los mundiales, el de Valoy. Están las imágenes de los franceses aquí en Mendoza, creo, ¿no? Y ya repasamos los goles porque tenemos el compactito puro y exclusivo de los goles. No hace falta aclararles que esto es el arco del triunfo. Allí es donde se celebra la victoria de Francia. Es decir, el primer título de Francia fue en el 98. Estuvo cerca en el 2006 cuando perdió por penales ante Italia. Un argentino fue protagonista. En realidad dos argentinos o tres argentinos en esa final del 2006. Porque el árbitro fue Elizondo, porque erró el penal Trezeguet para Francia, franco-argentino. Y porque estuvo Mauro Camoranesi, argentino, jugando para Italia. Esto decían los franceses aquí en Mendoza. Y ganamos 4-2. Fue una partida increíble. Y que ganamos con experiencia, con maduría y todo. Y estamos mucho más arriba que todo. Nos juntamos todos los franceses acá desde las 11 de la mañana. Así que pudimos hacer una previa. Empezar a juntarnos, a tomar, a comer. Y la importancia era como convivencia. Compartir algo con toda la comunidad francesa. Que juntamos acá en la Alianza Francesa. Con más de 100 personas. Cada gol, cada oportunidad. Fue realmente como sufrimos mucho en ese partido. Y queremos decir que Croacia hizo un partido muy lindo. Y ese país también merecía ganar. Pero somos felices para Francia, que ganó hoy.